La empresa ya está trabajando en el sector entre la ruta 24, que es el acceso a Cargill, que es el límite sur del municipio, hasta Calle Alén, este tramo que son aproximadamente mil metros, poco más de mil metros de largo, se está trabajando ya en lo que es el movimiento de suelo, el ensanche y movimiento de suelo, lo que es la construcción de la subbase y la base para ya empezar a trabajar sobre el hormigonado posterior, acá está toda la zona de producción hortícola y es fundamental tener una salida y un ingreso de la producción y de los camiones tanto del sector hortícola como del sector industrial de esta zona, así que estamos muy contentos porque el avance de obra es muy bueno y bueno, esperemos que el tiempo acompañe para seguir trabajando. 100% financiada por el gobierno de la provincia, es una obra, vamos a decir nosotros cuando presentamos el proyecto, lo presentamos como parte de lo que es un anillo para el transporte pesado, tanto esta acá conectada con la ruta 24, la cual se hizo el bacheo también, con la ruta 225S, con la autopista, entonces estamos tratando de reubicar el transporte pesado que viene a las diferentes industrias por los accesos que corresponden y sacarlos del centro de la ciudad.